¡Vamos, monero! ¡Vamos, monero! ¡Vamos, monero! ¡Vamos, monero! ¡Vamos! ¡Vamos, monero! ¡Vamos, monero! ¡Vamos! Pero que mi cajón, sea de rojo y blanco, como mi corazón. Y si perdemos, a poco cada problema, soy cada día más chica, pero hoy en la guerra, vamos lo que veo. Conlleva a ver, veremos los trabajos, de la mujer, jugar en primera. Y verte campeón, pasarme la vida, ponernos y no. Conlleva a ver, quiero que mi cajón, sea de rojo y blanco, como mi corazón. Y si perdemos, a poco cada problema, soy cada día más chica, pero hoy en la guerra, vamos lo que veo. Conlleva a ver, veremos los trabajos, de la mujer, jugar en primera. Y verte campeón, pasarme la vida, ponernos y no. Cuando yo me muera, no quiero que mi cajón, sea de rojo y blanco, como mi corazón. Y si perdemos, a poco cada problema, soy cada día más chica, pero hoy en la guerra, vamos lo que veo. Conlleva a ver, veremos los trabajos, de la mujer, jugar en primera. Y verte campeón, pasarme la vida, ponernos y no. Cuando yo me muera, no quiero que mi cajón, sea de rojo y blanco, como mi corazón. Y si perdemos, a poco cada problema, soy cada día más chica, pero hoy en la guerra, vamos lo que veo. Conlleva a ver, veremos los trabajos, de la mujer, jugar en primera. Y verte campeón, pasarme la vida, ponernos y no. Cuando yo me muera, no quiero que mi cajón, sea de rojo y blanco, como mi corazón. Y si perdemos, a poco cada problema, soy cada día más chica, pero hoy en la guerra, vamos lo que veo. Conlleva a ver, veremos los trabajos, de la mujer, jugar en primera. Y verte campeón, pasarme la vida, ponernos y no. Cuando yo me muera, no quiero que mi cajón, sea de rojo y blanco, como mi corazón. Y si perdemos, a poco cada problema, soy cada día más chica, pero hoy en la guerra, vamos lo que veo. Conlleva a ver, veremos los trabajos, de la mujer, jugar en primera. Y verte campeón, pasarme la vida, ponernos y no. Cuando yo me muera, no quiero que mi cajón, sea de rojo y blanco, como mi corazón. Y si perdemos, a poco cada problema, soy cada día más chica, pero hoy en la guerra, vamos lo que veo. Yo te dejo a ver, veremos los trabajos. ¡Gracias! ¡Gracias!